Solo una más de servicio, el martes no paran ustedes. Todavía no está definido, hay que hacer consultas con los compañeros. Yo como delegado, pero también como militante de un partido de izquierda, del PTS, creemos que hay motivos de sobra para que paremos, más allá de que tenemos unas diferencias enormes y críticas, tanto a Moyano como a Michelli, pero hay reclamos que son de los trabajadores. Nosotros estamos siendo afectados por el impuesto al salario, estamos siendo afectados por todas estas cuestiones que se están reclamando y es una cuestión que vamos a tener que discutir y votar en las asambleas y veremos qué es lo que pasa. Hoy no lo podemos decir y para completar, digo, frente al rumor del tarifazo este compartido entre ciudad y nación, nosotros particularmente, insisto, estamos planteando que no debe haber ningún tipo de impuesto para los sectores populares, hay que grabar a las grandes fortunas, a las empresas que se la vienen llevando en pala, a los grandes terratenientes. No puede salir del bolsillo de aquellos que hemos sufrido tanto con la debacle del transporte público, incluso dejando la vida. Digo, hay que recordar los 51 muertos, trabajadores, todos ellos, en la masacre de 11. ¿Cuándo votan? Si hay paro o no, para que la gente sepa el martes. Lo vamos a estar definiendo entre mañana y el lunes. Gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa.